¿Dónde está? ¿O me iré a estar en la sala? ¿Llegaste al fin? Así es. ¿Dónde estabas? Trabajando, como siempre. ¿Por qué sigues despierta? Quiero que contestes, Tarik. Te pregunté dónde estabas. Humeyra, ¿qué pasó? Estaba trabajando. No grites, basta. No hay necesidad de hacer eso. ¿Quieres despertar a todos? No, no es lo que quiero. Pero ya fue suficiente. Así que esta vez me dirás en dónde estabas. No entiendo qué te pasa. Yo estoy bien, estoy muy bien. Ahora dime dónde estabas. Humeyra, tranquilízate primero, ¿sí? Estoy calmada, estoy demasiado calmada. Pero ahora mismo quiero que me contestes. Tenía cosas que hacer, tuve una reunión importante. Hablamos de algunas cosas sobre la compañía y no me di cuenta del tiempo. Lo que dices no es cierto. ¡Nada de eso es cierto! ¡No, no lo estoy haciendo! ¡Silencio! ¡Es suficiente silencio! Contéstame solamente una cosa. ¿Desde cuándo me estás engañando? Humeyra, por favor, ya tranquilízate. ¿Qué dices? ¿A qué te refieres con eso? ¿En serio quieres que te lo diga? Sé que estás mintiéndome, Tarik. ¡Ya deja de fingir! ¿A quién pretendes engañar? Humeyra, basta. De verdad estás confundida. Ya, no me toques. Mira, entiende que si continúas gritando, harás que todos se enteren. ¡No me importa! ¡Es suficiente! ¡Que todos se enteren de lo que sucede! Mira, no sé por qué crees que te estoy engañando, pero estás equivocada. Piénsalo, te estás confundiendo. Dime quién es esa mujer. ¡Tengo derecho a saber quién es ella! Humeyra, cálmate. Estás exagerando. ¿Estás consciente de lo que estás diciendo? Tienes que calmarte. ¿Está bien? Cálmate, amor. ¿Está bien? Siéntate. Ya. Ya, suéltame. Cálmate. Ya pasó. Ven, siéntate. Así, tranquila. Mira, trabajo mucho, lo sé. Estoy consciente de que te he descuidado, pero no es porque yo quiera. Es que hay mucho trabajo. Y te juro que lo hago por ti. ¿Crees que no quisiera volver a casa, ver a mi esposa, cenar con toda la familia? Y no solo eso, quisiera poder ver una película y estar con mi esposa. ¿Sabes qué quisiera? Estar contigo todos los días en la casa y abrazarte. Pero en lugar de eso, lo que obtengo son llantos y reclamos. ¿Tú piensas que es justo? ¿Tú piensas que yo merezco todo esto? ¿Que tú desconfíes de mí? Si trabajo tanto es por ti, mi vida. ¿Comprendes? ¿Qué te hace pensar en eso? No lo puedo creer. Increíble. Te digo, ¿qué quiero que suceda? Que la maldita compañía tenga problemas. ¡Que se borre! ¡Que ya no exista! Ya deja de llorar. Tienes que calmarte o le afectará al bebé. Tienes que que se borre. Gracias.